Bueno, acabo de llegar del cine de ver Sazan 2 y necesito reírme, necesito reírme. Y qué mejor que con el nuevo tráiler, tráiler final de la película de Renfield. Comedia con Nicholas Howell, con Nicolas Cage, que el siervo de Drácula se convierte en una persona que quiere desconectar de la vida, que está hasta los huevos de servirle al rey de las tinieblas. Vamos a ver el tráiler ya, lo vemos en castellano y le damos caña, ya, a ver qué nos espera. El teaser me encantó, esto tiene que ser la leche. A ver qué tal. Señor Renfield, bienvenido. Yo soy Drácula. Vas a ser un muy buen ayudante. Me encanta, me encanta ver a Nicolas Cage en estas guisas, tío, me encanta. Hostia puta, esta película tiene que ser la leche. Tiene que ser una partida de risa total, pero total. Me gusta muchísimo la caracterización. No, 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 no. Como mola, tío. Que Dios le bendiga, señor Renfield. Dios bendiga a las monjas. Es usted un... Robert Montague o Renfield. Si me dejas que me explique el trabajo para Drácula. El conde Drácula... Agua fina. ¡Es el verdadero puto Drácula! Unos me llaman en oscuro. Otras, el señor de la muerte. ¿Le llevas gente para que se la coma? Bueno, también hago otras cosas. ¿Cómo qué? ¿Lavarle la capa? La capa la manda al tinte. Yo me la pondría. Es muy cool. Abril. Como mola. Abusos. Merezco la felicidad. Deja que te explique algo, ¿vale? Tú solo mereces sufrimiento. Liberaré un gran agarrosito de muerte. Todo aquel que te importa sufrirá porque me has traicionado. Mola, 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 mola. Sí, señor. Esta película tiene que ser divertidísima. No me cabe ninguna duda. Me recuerda a memorias de un zombi adolescente. Mismo tono, parecido al tono. ¡Holga, qué bestia, tío! ¡Hostia puta! Todo lo que te he visto hacer hoy va a ser mi mucho peor. Es lo que menos me gusta de este trabajo. Guapísimo, tío. Esta película, diversión pura. En abril de 2023. Exclusivamente en cines. Pues sin duda alguna, genial trailer. Película que propone mucha diversión, mucho entretenimiento y muchísimas risas. Me encanta Nicolas Cage, como ya he dicho. El caracterizado como Drácula. Esa mezcla de Bela Lugosi. De también el Drácula. De el mítico Christopher Lee. Y me gusta. Me gusta mucho lo que he visto. Y vamos al cine de cabeza a pasarlo de miedo. Y a echarnos una grande risa. La cosa promete. En fin, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y a disfrutar siempre del séptimo arte.